Este 9 de noviembre a partir de las 18 y 30 horas estaremos festejando el Día Nacional de las y los Afro-Argentinos y Argentinas y su cultura afro conmemorando a la Madre de la Patria, la Capitana del Ejército de Manuel Belgrano, la Parda María Remedios del Valle Los esperamos en el Salón del Parque Municipal, El Tejadito, situado sobre Avenida Constitución al 148 de la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires ¡No faltes! El día 8 de noviembre fue declarado de interés cultural por el Gobierno del Pueblo de Merlo Auspician Dirección de Culto Gobierno del Pueblo de Merlo Asociación Religiosa Iletio Yaogun Movimiento Acción de Paz y Radio Entorno Urbano Sumate Te esperamos Este 9 de noviembre a partir de las 18 y 30 horas Estaremos festejando el Día Nacional de las y los Afro-Argentinos y Argentinas y su cultura afro conmemorando a la Madre de la Patria, la Capitana del Ejército de Manuel Belgrano la Parda María Remedios del Valle Los esperamos en el Salón del Parque Municipal, El Tejadito Situado sobre Avenida Constitución al 148 de la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires Sumate, no faltes El día 8 de noviembre fue declarado de interés cultural por el Gobierno del Pueblo de Merlo Auspician este evento Dirección de Culto Gobierno del Pueblo de Merlo Asociación Religiosa Iletio Yaogun Movimiento Acción de Paz Y Radio Entorno Urbano Los esperamos